En el 2016 se conmemora el aniversario de figuras emblemáticas del escenario cultural, los 400 años del fallecimiento del escritor Miguel de Cervantes y el dramaturgo William Shakespeare. Cervantes es el autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una de las primeras y más importantes novelas de la literatura universal y fundacional de la lengua española. Falleció en abril de 1616 en Madrid y fue noticia el año pasado cuando sus restos fueron hallados por un equipo de antropólogos forenses. Después de casi cuatro siglos, en Ecuador ahora se prepara una serie de eventos. Los conoceremos en nuestra segunda entrevista. Jimena Endara, magíster en Museografía Interactiva por la Universidad de Barcelona, licenciada en Restauración y Museología, actualmente coordinadora del Museo del Carmen Alto en Quito. Jimena, bienvenida a la Televisión Legislativa. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, coméntanos por favor en qué consiste esta exposición lúdica, con qué material se contará justamente para reconocer a un ilustre escritor. Bueno, esta exposición se llama Yo Cervantes, es una exposición producida por el Museo del Carmen Alto. Esta exposición nace, como lo dijeron ustedes, en el 2015 con las propuestas culturales que presentamos a la Embajada de España. Entonces empezamos a trabajar en la exposición haciendo una investigación profunda sobre la vida de Cervantes para poder presentar al público una información de él, de Cervantes. Porque nosotros generalmente le conocemos a él a través de sus escritos, es decir, Don Quijote de la Macha es el ícono. Y Cervantes es como que está como una figura hacia atrás. Entonces nosotros queríamos rescatar esa figura de Cervantes con motivo de estos 400 años. ¿Qué es lo que se va a realizar en esta exposición lúdica sobre todo? ¿Nos invitará tal vez más allá de leer, conocer un poco más? ¿Cómo se lo hará? Bueno, hemos preparado nosotros, hay una información bárbara respecto a Cervantes. Entonces lo que hemos tratado es de hacer un resumen de su vida familiar, de todos sus viajes, de todo lo que él vivió en su vida. Que fueron un montón de aventuras y desventuras. Y por eso es que él, con esa experiencia que él tuvo en su vida, él pudo hacer estas novelas, toda esta producción literaria fabulosa. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de indicar al público. Que tras todos estos personajes en sus libros, hay una persona, un hombre fabuloso. ¿Cuáles son los temas que recogen estas obras para que se denomine como una muestra lúdica? ¿Qué enseñanzas deja a los expectantes que puedan ir a visitar? Ya, bueno, tenemos nosotros muchos videos, mucha información en video. Información que los jóvenes, las personas que nos visiten, pueden ir descubriendo por sí mismos diferentes fechas, anécdotas que van a conocer a Cervantes. Los viajes de Cervantes en mapas interactivos, diferentes recursos museográficos, igual interactivos, que son, por ejemplo, la batalla de Lepanto. Ustedes abren y van descubriendo diferentes aspectos de esa batalla. Después tenemos cuestiones, diremos, más lúdicas, en las que, por ejemplo, nos vemos en un momento gordos, en otro momento nos vemos flacos. Entonces, los audios y las actividades artísticas y paralelas que permitirán al público, por ejemplo, conocer a William Shakespeare y a Miguel de Cervantes en una comedia a través de un video. Porque ellos son un tanto contemporáneos, así es. Podemos ir narrando también para la ciudadanía. A ver, Miguel de Cervantes, el dramaturgo, como usted bien lo señala, por la vieja Europa empezó estos recorridos y de allí un poco sus experiencias las trasladó hasta el ingenioso Quijote de la Mancha. Pero, ¿cuáles fueron estos momentos álgidos, si se puede decir, que tuvo Miguel de Cervantes en su momento? ¿Tal vez por ahí una desventura, una aventura también? Bueno, nosotros cuando empezamos a investigar sobre Cervantes, uno puede conocer tanto ahora con tanta información, pero lo que hemos hecho nosotros es ver esos momentos que permiten ver al hombre a través de su vida. Por ejemplo, lo que más aprecia en una parte es la libertad, porque él estuvo preso varios años en Argel y diferentes veces en otros momentos también estuvo preso. Entonces, él decía, hay una parte en que le dice, mira, Sancho, la libertad es el más preciado deón que puede tener una persona, por ejemplo, porque él ha vivido el cautiverio. Entonces, muchas de esas experiencias se retratan en sus obras o se dicen en sus obras. Y en cuanto al montaje que usted nos comenta, que tiene muchos temas lúdicos, didácticos, ¿cómo fue, de dónde sacaron el material para poder hacer justamente este tipo de presentación? Bueno, como les indicaba, la exposición es una producción nuestra, entonces tuvimos que ir haciendo los recursos museables, que es un poco más difícil, porque cuando viene, por ejemplo, una de cuadros, uno cuelga los cuadros y es más fácil. En este momento para nosotros fue crear la exposición, que es mucho más difícil. Y claro, tenemos toda esta cuestión lúdica dentro de la sala, porque van a poder ver cuatro actividades dentro de toda la exposición. En la primera etapa, Cervantes, familia, sus aventuras, todas sus desventuras, el momento contextualizando a la España de aquel entonces. Luego, en la siguiente etapa, es ya la producción literaria, comparándole con la producción literaria que había en ese entonces con otros autores. Y cómo también, en alguna parte, hay esto que él creó, Don Quijote y Sancho Panza, y cómo eso se proyectó en otros personajes que hay actualmente, ¿no? El gordo y el flaco, ese tipo de personajes. Por eso hay ese juego al final. Exactamente. Luego, en la tercera parte, podemos ver nosotros a Cervantes, cómo influyó la obra de Cervantes en Latinoamérica. Que muchos autores, por ejemplo, lo que hacían es tomar la obra de Cervantes para resaltar la hispanidad, todo eso. Y otros, en cambio, era al revés, la misma obra, pero para atacarla. Entonces, es interesante eso. Y en la última parte, tenemos un diálogo con dos grandes del siglo de oro, que nosotros, en el monasterio, tenemos a Santa Teresa de Jesús. Ella es la patrona de la Orden Carmelita. Entonces, están los dos enfrentados, Santa Teresa de Jesús con Cervantes, y cada uno, pues, dando su opinión sobre diversos temas, ¿no? Muy bien. Licenciada Jiménez, ¿para que la ciudadanía acuda a dónde tiene que ir? ¿Tendrá algún valor? ¿Puede ir acompañado? Me imagino también. Bueno, nosotros tenemos el miércoles de Cervantes, que va a ser gratuito. ¿Este miércoles que viene? Todos los miércoles durante, dure, durante... Esta exposición dura hasta el 31 de diciembre. De diciembre, sí. Los miércoles, los llamamos miércoles de Cervantes, que va a ser con ingreso gratuito. Los otros días tiene un costo, los costos regulares que tiene el museo. Este es en el Museo del Carmen Alto Ejido. El Museo del Carmen Alto queda en la García Moreno y Rocafuerte, en el Arco de la Reina. Ah, justo en el Arco de la Reina. En el Arco de la Reina. Ya, ok. Sí, es la... O fue la casa de Santa Marianita de Jesús, nuestra primera santa ecuatoriana, y la casa de las hermanas Carmelitas. ¿Puede acudir toda la familia, entonces? Sí, sí. Los miércoles, como les digo, es gratuito, pero de jueves a domingo tiene un costo, ¿no? ¿De qué horarios podemos ir? El costo, el del museo, es tres dólares adultos, dos dólares estudiantes, un dólar adultos mayores y niños, y es gratuito para personas con discapacidad. Y el horario que tenemos igual es de miércoles a domingo, la primera entrada, 9 y 30, y hasta a las 17 horas 30, siendo la última entrada a las 16 horas 30, ya que le permite una hora de recorrido, calculando porque se cierra el museo a las 17 horas 30. Muy bien, entonces una invitación a toda la ciudadanía para que acude a esta muestra. Bueno, yo lo que les invito a todos es a enamorarse de Cervantes, a enamorarse nuevamente de Don Quijote, a recordar lo que nosotros aprendimos en el colegio, pero esta vez es enamorarnos de Cervantes por estos 400 años de su fallecimiento. Muchísimas gracias a Jiménez Endara, coordinadora del Museo del Carmen Alto Elegido, como siempre, bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero enseguida continuamos con más información. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la Televisión Legislativa, a través de sus canales, 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la Ciudad de Cuenca, además por nuestra señal de Internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional, con sus frecuencias en las 24 provincias del país. ¡Gracias!